Una falsa, Beto. Hola, déjeme. Al tipo de Arabacoa, Tolentino, publicó esas imágenes y dijo hoy... Es un ladronazo y para muestra de un botón en la actualidad tiene siete fichas. Oye, que eso es falso, de que la fiscal le quería hacer daño y habló de ella de una forma... Pero no esta. Ay. Y ese embudo. Discúlpeme, Tolentino, que yo no soy muchacho del problema. Yo a veces me pongo bruto, pero usted sabe que usted es jefe. Usted es patrón, Tolentino. Tú estás llorando. Yo no le estoy corriendo a la justicia ni nada. Yo voy a dejar mi número ahí abajo para que si la policía me quiere contactar yo voy a dejar que ir. Dejó el número, de verdad. Voy a revisar el video. Lo que pasa es que... Coronel Sequerella contra el patrón de Jarabacoa, comunicador y artista urbano. Ay. Cuando habla de comunicador es Luigny. Artista urbano es Tontón 80. Tontón 80 Estudio. 80. Y la coronela me parece que es esta que está aquí. Vamos, pasamos a explicar. La coronela y la comandante y de la Policía Nacional en Santiago, Roselvira Lozada, Vega, interpuso una querella contra el show de Luini Corporán, Romney Jiménez y el patrón de Jarabacoa. Tontón 80 y Fuego en las Radios con... El programa de Tontón es Fuego en las Radios. Ajá. Contra quienes pide 50 millones de pesos. Tontón 80 publicó un video pidiendo perdón, ¿verdad? Aquí lo tengo. Yo lo tengo también. A ver. Atención, Ramón Tolentino, señor Méreme. Usted sabe que yo lo que estoy echando para adelante, haciendo entrevistas, le pido disculpas públicamente. No fue con mala intención yo le hice entrevistas de ti, porque para que yo me río en la vaina de mi chacha que yo hago. Le pido disculpas y para que no vayan a pensar... Aquí te le joró. Le estoy corriendo a la justicia a las autoridades. Yo tengo mi vuelo comprado para Europa que me voy el día 15. Está comprado de enero. El vuelo está comprado de enero. Yo no le estoy corriendo a la justicia ni nada. Yo voy a dejar mi número ahí abajo porque si la policía me quiere contactar yo voy a dejar que ir. Dejó el número, de verdad. Voy a revisar el video. Lo que pasa es que él se va de gira con el doctor y con Napo, pero él dio la fecha y es un error porque si le quieren echar mano, espérate antes que se vaya, sabemos que se va de 15. Pero por lo menos fue honesto y responsable. Él lo dice para que no vayan ni que ha creado una cosa. Él se fue. Él se fue. Está huyendo. Pero eso se dice después. Si lo agarran, tú lo dices. O cuando te desviajes, tú lo dices. Pero sigue el sonido que lo que yo vi es del sonido. Pero ¿qué? Yo no le estoy corriendo a nadie. Él tiene miedo. Pero el día 15 me voy para Europa que tengo una gira. Ese mismo número es de Europa para contrataciones tirarme ahí. Y Tolentino, le pido disculpas. Mire, no he podido dormir y esta mañana con lo que me levanto es con esa vaina. Discúlpeme, Tolentino, que yo no soy muchacho de problemas. Yo a veces me pongo bruto, pero usted sabe que usted es jefe. Usted es patrón, Tolentino. Tú estás llorando. Pues él está asustado de verdad, flaco. Está asustado. Yo necesito, dame poner a Tolentino para que entonces, flaco, tú me pongas en contexto en general para ver si entendemos. Esta fue la fotografía que ha publicado Tolentino y dijo que iba a hablar del patrón de Jarabacoa. Hombre, serio. Una falsa, ¿verdad? O una derve. Al tipo de Jarabacoa, Tolentino publicó esas imágenes y dijo hoy, regreso el video aquí que a mí se me cruzan todos estos videos. con lo que tú sacas al aire. Cuidado. Sí. ¿Dónde está esta de Tolentino? Dios mío. Te voy a dar un regalo que va a quedar sorprendido. Yo lo que no quiero es que me pongan esto. ¿Dónde está esta vaina de Tolentino? Flaco, vea orientándome un poco al respecto. Están demandando la plataforma a Luini Corporal y a Tontón porque el señor, el patrón de Jarabacoa, dijo que el problema que a él le pasó que le tiran una foto casi de nudo que eso es falso y que la fiscal le quería hacer daño y habló de ella de una forma... Pero no esta. Ay. Y ese embudo. Pero no es esa que tú me estás hablando. Ay, Dios mío. Esa fue la fiscal que lo grabó. No. Señores, pero hay que tener mucha vida. ¿Qué tú quieres? Va a quedar sorprendida. Sí. O doscientos mil. Sí, de verdad. O doscientos mil. Pero eso no son ni siquiera uno traje de baño, ¿viste? No. No son bantanos sí. Sí, bantanos sí. Que están perdidos debajo de esa barriga. Sigue contándome, flaco. Sigue, sigue, sigue. A él que apague la estufa que él se está botando. Entonces, él estaba, él, él, como lo que dijo Wilson Suez. ¿Usted se acuerda? ¿Qué? Lo que dijo Wilson Suez, que hablaron mal de él y le ensucian la imagen. Ajá. Entonces, la fiscal se está querellando porque él fue a un medio y él se limpió como Pilato, pero le ensució a ella de una forma increíble. A la coronela. Sí. Entonces, él dijo como que, que todo eso era falso, que ella le dio un tiro, que tenía armas ilegales, un trozo de cosas. Entonces, ella está demandando la plataforma por esas declaraciones que él dio en esos programas. Ok. Agárrate, maldita. Deja de si es este. Ante esta cámara, coño Ramón, tú no puedes meter la mano que por Luini o por Tontón. O por lo que se le promete a Luini. Si es Tontón, no es por ti. No, ni es una acusación tuya. No, no, tampoco. No, es por lo dicho en su programa de la cual usted le permitió a el señor de difamar, enjuriar a la coronera Rosa Elvira Lozada, coronela de la policía. De la policía. Ah, ve aquí. El patrón de Jarabacoa es un delincuente, es un ladronazo y para muestra de un botón en la actualidad tiene siete fichas. Oye, siete fichas. El patrón de Jarabacoa es un delincuente, es un ladronazo y para muestra de un botón en la actualidad tiene siete fichas. ¿Qué le parece a ustedes? Tiene más fichas que un ajedrez. ¿Qué le parece a ustedes como fanáticas del ton de... Nada más le falta salir con el doble seis. O, Vandy, ¿pueden demandar medio por eso? Sí. Ay, carajo. Sí. Aquí él dijo que no... Yo le dijo con Colin que yo la tiré. Yo nunca me lo enfrentaba a la policía. Pero si él tiene que buscar armas que me busquen. A mí me ha hecho un enllamamiento a mi casa buscando armas que le decían que yo tenía armas. Guau. Nunca encontraron nada ni un cuchillo ni droga. A veces. Oye, que nunca he encontrado ni armas ni cuchillo. Esa entrevista fue en el de... En el de Luini. Fue esa. Sí. Incluso yo le creí porque hizo una actuación que ni... Ni el titán. ¿Qué le parece a ustedes este caso, señoritas? Vamos, Carla. ¿Qué te parece? Bueno, yo... Honestamente, yo le voy a decir la verdad. Yo entiendo que como medio usted debe de... Cuidarse. Filterar a quién usted va a entrevistar y saber... O sea, hay gente... Estamos atrás de Vue. ¿Qué filtro de qué? Estamos atrás de Vue. No, pero una cosa son los Vue y otra muy diferente es que alguien... Cae preso. Exactamente. Que alguien haga que tú tengas un problema legal como está pasando ahora. O sea, tú no puedes permitir que en tu espacio... Vamos a decir que quizás tú no sepas lo que el entrevistado va a decir. Ajá. Pero tan pronto empiece a hablar, tú como entrevistador tienes que buscar la manera de frenarlo. Si tú eres un profesional. Ah, eso es que... Por eso es que te digo que somos que uno no sabe entrevistar. Eso es verdad. Porque automáticamente una gente me va a saltar con decirme una vaina ahí. A frenarlo. No, porque Abinader es un ladronazo. Sí. Aguantese. ¿Por qué no hablas de Abinader? ¿Leonel es un ladronazo? Ah, eso sí tiene. Ok, entonces... Cuidado. Di supuestamente. Exactamente. ¿Y di por qué? Cuidándote tú. Obviamente. Cuidándote tú porque tú tienes que cuidar... Dime, ladronazo. Digo, Jordan. A tío no lo mencionas. Nosotros nos hemos fajado muchos años para llegar al poder. Mira, te voy a decir. Dime. Ese muchacho es inocente cuyo le ofrezco a esa muchacha que está ahí al lado. Una de J.P. está en la CTV y le ofrezco y ella se va conmigo es cuestión de dignidad de ella. Sí, sí. O que él no va a estar amenazando. Ahora bien, el solentino, el boquejarro ese. ¡Ey, cuidado! Mira. A mí no importa mucho para los hombres y con los infelices. En vez de ser empatía con los infelices y buscarle la vuelta y por qué lo están haciendo. Nadie roba por obligación sino por necesidad. Es un país como el de nosotros. Si no vamos a llevar la solución a esa persona, él está abusando mucho. Ah, porque tampoco sabe ni sabe hacer preguntas cuando lleva a un invitado de calidad. Con boquejarro que es boceando. Ese no es periodismo. ¿Qué? Ese muchacho es inocente. Y lo que le hicieron a ese muchacho fue una vuelta y fue verdad. Ahora bien, el culpable de toda esa vaina salió a la luz pública fue su jefe. ¿Quién? Su jefe lo pone y ahora porque está yendo a los demás medios lo quiere hundir. ¿Ahí? Busquen la vaina que hacía la vaina. Busquen para que usted vea. Él lo puso en el medio. Lo puso el primero y quiere coger la exclusiva y ahora porque está yendo a los demás medios dando video al muchacho. ¿Verdad? Lo quieren hundir y le tiran a Tolentino y él se desliga su jefe. Entonces, ese es un abuso que están haciendo con esos muchachos. Ahorita le pasa algo a esos muchachos por el grupo de Tolentino porque aquí la justicia actúa por sonido. Se ha fijado y la coronela abusó de él. Cuidado, cuidado, que los hermanos también después. A mí no me importa. A mí sí me importa, sí. Venga acá. No, no, es que no escuché. Acuérdate que hay un retorno. Jordan, ¿tú estás viendo el programa en este momento? ¿Tú estás viendo el programa? estoy escuchando. Sí, pero que hay un retorno. Acuérdate que no se escucha lo que tú me dices. Sí, pero que si por lo menos lo estás viendo. No, ¿qué estás diciendo? Es que yo quiero que tú mires la pantalla y me digas por quién tú vas a votar de los cuatro. Pero, por, por, es que yo voy a votar por... Mira la pantalla, mira la pantalla de YouTube, mira la pantalla de YouTube. Es que está bloqueada la comunicación. Está bien, mírala y me llama cuando tú me... y me dice por cuál de los cuatro tú vas a votar. Ah, ok, ok, está bien. Me llama, me llama de una vez, te la voy a dejar ahí.